La joven comenzó su segundo año de formación militar.Punto a sus 18 años, Leonor de Borbón es una de las figuras más relevantes del mundo al tratarse de la heredera al trono de España. Conforme con esta labor que ocupará en el futuro, la joven responde ante las responsabilidades que deberá asumir al comenzar con su formación militar. Este fin de agosto, la princesa inició su segundo año de este camino con el ingreso a la escuela naval de Marín y se lució frente a las cámaras, con su nuevo traje blanco. Durante tres años, la princesa Leonor deberá dedicarse a formarse en la carrera militar durante tres años. Ya culminó la primera etapa en el ejército de tierra, y comenzó con la segunda en la armada naval, y concluirá en el 2025 en el ejército del aire. El nuevo inicio de la joven mantuvo la atención de todos, luego de un gran verano de aventuras junto a su hermana, ahora responde a sus planes establecidos. Mediante la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real de España, compartieron el emocionante momento que vivió la joven con este nuevo comienzo. A diferencia del año pasado, la joven llegó a Pontevedra sin la compañía de sus padres, y se la visualizó con un paso firme recorriendo las instalaciones junto al comandante director de la escuela, Pedro Cardona, y luego saludó uno por uno a las autoridades presentes en el lugar. En este debut, Leonor ya portó el que será su nuevo traje, con el clásico color blanco que identifica a la fuerza. Puntualmente, lució el conformado por un gorro blanco, un saco tipo chaqueta marinera blanco con charreteras negras en ambos costados con las insignias de la institución. El traje se completa con una camisa blanca y pantalón negro, que podrá optar también por una falda. Además, en su caso, tenía abordado la orden de Carlos III, la de Cristo de Portugal, y la del mérito militar, que se le fue otorgada.